Les doy gracias a Lamy por hacer videos, también juega así de escape y entre otros juegos, desearía que estés suscrito a mi canal y comentarte, eres una buena jugadora, yo también iba a jugar con eso, gracias Lamy, ahora ya no estás castigada, puedes hacer lo que quieras, eres una buena usuaria, desearía que me añadieras, dale el icono de añadir amigos, si buscas ninhalk20200 y me añades y que me compartas Robux, todos te quieren por igual, felicidades por hacer videos.